Bueno, entonces, en esta clase pues vamos a estudiar el sistema binario de los números reales. Entonces, pues como es bien sabido, el sistema en el que nosotros estamos trabajando es un sistema decimal. Entonces, voy a escribir esto, nuestro sistema, en el que trabajamos, en el que nosotros desarrollamos todas las operaciones, es el sistema decimal. ¿Y qué es el sistema decimal? Entonces, el sistema decimal. Entonces, ¿qué nosotros de aquí en adelante, para referirme en la teoría, yo lo voy a llamar DECA, de decimal, sistema decimal. Entonces, ¿qué es ese sistema decimal? El cual está formado por los dígitos. Entonces, ¿quiénes son los números dígitos, llamados dígitos? Entonces, este sistema decimal, lo voy a llamar así, decimal, está formado por los dígitos, que serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y se llama decimal porque exactamente tiene 10 elementos, este conjunto. Entonces, ¿qué significa que nuestro sistema decimal? Entonces, está formado por los dígitos y con ellos se forman todos los números reales. Recordemos, pues, que los reales están divididos en dos grupos. Está el grupo de los racionales y está el grupo de los irracionales. Un número racional es aquel número que se puede expresar de la forma A sobre B, donde una fracción, y el cual puede ser un número, si lo pasamos a un número decimal, entonces esos decimales pueden ser finitos o infinitos. Y cuando son infinitos, son periódicos. En cambio, los números irracionales son aquellos decimales que son no periódicos. Entonces, por ejemplo, cualquier número real está definido por este conjunto. Entonces, por ejemplo, vamos a definir algunos números. Por ejemplo, el 1375. Entonces, 1375. Entonces, ¿quién es este número? Entonces, noten que el 1375 está definido por los dígitos 1, 3, 7 y 5, que pertenecen a este conjunto. Pero, en nuestro sistema es posicional. ¿Qué significa que sea posicional? Que dependiendo la posición donde esté el número, va a representar un valor. Entonces, no representa el mismo valor si está en la primera posición a la derecha, o está en la segunda posición a la derecha, o está en la tercera posición, o está en la cuarta posición. Por ejemplo, el número que está en la cuarta posición representa las unidades de mil. El primero, el 5, representaría unidades, unidades, el 7, decenas, el 3, centenas, y el cuarto número, unidades de mil. ¿Eso qué significa? Que yo este número lo puedo desglosar como una suma. 1, 3, 7 y 5. ¿Y cómo lo puedo desglosar? Ese número, pues el 1 va a estar multiplicado por una potencia de 10. En este caso sería por mil. Como son unidades de mil, entonces va a estar multiplicado por mil, que lo puedo representar como 10 a la 3. Entonces sería 1 por 10 a la 3. Más, el 3 estaría multiplicado por una potencia de 10 también, que sería, como son centenas, entonces sería por 10 a la 2. Más, el 7 estaría multiplicado, como son decenas, por 10 o 10 a la 1. Y el 5, como son unidades, estaría multiplicado por 10 a la 0. Entonces noten que nuestro sistema es decimal precisamente porque cada número, cada dígito está multiplicado por una potencia de 10. Y siempre vamos a empezar de derecha a izquierda, empezando en la potencia de 10 a la 0. Ahora, cuando en nuestro sistema tenemos un 0, por ejemplo, digamos que tengo el número 2050, estos 0 que tenemos aquí, tenemos dos 0, pero esos 0 son unos 0 diferentes, porque en el primero sería 2 multiplicado por 10 a la 3, el siguiente sería un 0 multiplicado por 10 a la 2, significa que si está multiplicado por 0, significa que no hay las centenas, que en las centenas no tenemos valor. Aquí multiplicaría 5 por 10 a la 1 y en el otro sería 0 por 10 a la 0. Entonces multiplicar por 0 significaría que en estos valores no hay unidades ni tampoco centenas. Es decir, que nosotros el 2050 lo podemos expresar como el producto 2 multiplicado por 10 a la 3, que sería 2000, más 5 multiplicado por 10 a la 1, que sería 50. Entonces 2000 más 50 me daría el 2050. Asimismo están los números decimales. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar, por ejemplo, el fraccionario 14 octavos, por ejemplo, o 7 cuartos mejor, que es lo mismo. Entonces 7 cuartos es 1.75. Entonces cojamos el número 7 cuartos que es equivalente a 1.75. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Entonces, miren que la representación de este número es, como tenemos el 1, esta parte que está a la izquierda del punto decimal se llaman la parte entera y esta que está a la derecha sería la parte decimal. Entonces aquí, donde está el punto, es lo que se va a dividir las potencias de 10. Entonces aquí sería, este 1 sería 1 multiplicado por 10 a la 0. ¿Por qué razón por 10 a la 0? Porque tengo potencia, una unidad, perdón, una unidad. Las unidades son 10 a la 0. Ahora, como me voy a ir hacia la derecha después del punto, entonces lo que va a hacer es ir potencias negativas de 10. Es decir, este primer 7, entonces sería 7 multiplicado por 10 a la menos 1. Y el siguiente número, que es el 5, este 5 sería más 5 por 10 a la menos 2. Si ustedes hacen esta operación, 1 por 10 a la 0 más 7 por 10 a la menos 1 más 5 por 10 a la menos 2, el resultado les da 1.75. Entonces, de esa forma es como se conforman todos los números reales. Si tenemos un número irracional, pues un número irracional, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, entonces un número irracional es el número raíz de 2 es aproximadamente, a ver, en la calculadora nos muestra que raíz de 2 es aproximadamente 1.41423562. Vamos solamente a colocar unas 4 cifras decimales, 4, 1, 4, 2, y voy a colocar unos puntos suspensivos que sabemos que son, es un decimal infinito no periódico. Entonces, ¿cómo se expresa este número? Entonces también tenemos el 1 multiplicado por 10 a la 0 que serían las unidades que estaría aquí de la cifra decimal hacia la izquierda y ahora voy a empezar desde la cifra decimal hacia la derecha. Entonces me quedaría más el 4 multiplicado por 10 a la menos 1 más el 1 multiplicado por 10 a la menos 2 seguiría con otro 4 multiplicado por 10 a la menos 3 seguiría con un 2 multiplicado por 10 a la menos 4 y así sucesivamente. Entonces va a tener infinitos decimales. Una vez comprendido esto lo que nosotros vamos a hacer es pasar al sistema binario. Entonces una máquina y cuando me refiero a una máquina me refiero que es un computador una calculadora un celular una tableta entonces una máquina la palabra adecuada sería recibe o procesa un número mejor procesa me gusta más la palabra ahora una máquina procesa un número real un número real llamémoslo R un número de los números reales R de forma binaria de forma binaria punto seguido el sistema binario entonces ahora si hablemos ¿quién es el sistema binario? el sistema binario es el que se compone de dos dígitos por eso se llama binario de dos dígitos perdón dígitos lleva a tirarla en la primera de dos dígitos entonces ¿quién es ese sistema binario? lo vamos a llamar el sistema bin y ese sistema bin está compuesto solo por el cero y el uno nada más entonces un número acá en un sistema binario va a ser un número compuesto solamente por ceros y uno y la relación y la relación con el sistema decimal con el sistema decimal que lo hemos llamado nosotros aquí en nuestro documento el sistema dec entonces coma es que su base es el número 2 a la n como siendo n la posición del número entonces vamos a dar algunos ejemplos así como lo expliqué con el sistema decimal ahora lo voy a explicar con el sistema binario por ejemplo entonces vamos a tener por ejemplo el número voy a colocar un número binario entonces por ejemplo una combinación de ceros y un en la forma que yo quiera entonces por ejemplo vamos a colocar el primer número voy a colocar el número 1 0 1 0 1 noten que este es un número entero y tengo que identificar qué número es al sistema decimal entonces como este número en el sistema decimal decimal de corresponde a corresponde a entonces tengo que escribirlo ese número como corresponde entonces miren que es lo mismo que en el sistema decimal pero en lugar de utilizar la base 10 utilizo la base 2 entonces me quedaría aquí bajo el 1 entonces miren como lo voy a escribir escribo aquí este 1 luego escribo el 0 luego escribiría otro 1 luego seguiría otro 0 y por último seguiría otro 1 la base dijimos que era 2 a la n de acuerdo a la posición entonces cuento la posición siempre de derecha a izquierda empezando en 0 es decir este primer elemento a la derecha sería 2 a la 0 entonces este estaría multiplicado por 2 a la 0 más el siguiente elemento estaría multiplicado por 2 a la 1 más el siguiente elemento estaría multiplicado por 2 a la 2 más el siguiente elemento estaría multiplicado por 2 a la 3 y el último elemento sería 2 a la 4 o simplemente ustedes cuentan cuántos números tienen, en este caso tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco números, y lo que hago es empezar con uno menos, es decir, dos a la cuatro. ¿Por qué razón? Porque va a terminar en cero. Recuerden que termina en dos a la cero. Y este sería el número pasándolo yo a sistema decimal. Entonces, vamos a hacer la operación para mirar a qué equivale este número. Pues uno por dos a la cuatro me daría dos a la cuatro. Este cero no lo voy a tener en cuenta, por lo tanto paso al siguiente que sería uno por dos a la dos, que sería dos a la dos. El siguiente cero tampoco lo tengo en cuenta y el último sería dos a la cero. Y hacemos esta operación. Entonces, para hacer esta operación sí voy a utilizar la calculadora para mostrarles el resultado más rápido. Entonces tenemos, ¿qué operaciones tengo que hacer? Dos elevado a la cuatro más dos elevado a la dos más dos elevado a la cero. Entonces hago la operación y esto me da el número veintiuno. Entonces esto significa que esto significa que esto es equivalente al número veintiuno. Entonces, por lo tanto, voy a colocar esto aquí. Tenemos la cadena binaria y acá vamos a pasar al número decimal. Entonces tenemos como número binario tenemos el uno cero uno cero uno y al pasarlo a forma decimal estamos escribiendo el número veintiuno. ¿Eso qué significa? Eso significa que la calculadora o una computadora cuando yo tecle el número veintiuno en la memoria del computador él va a procesar es esta cadena. A esto se le llama una cadena binaria. Entonces, esa cadena binaria de unos y ceros es lo que el computador va a procesar cuando yo entre el número veintiuno. Entonces, un ejemplo más para esta primera parte y es como tomemos un número decimal. Entonces vamos a tomar un número decimal. Por ejemplo, digamos que tengo el uno cero cero punto uno cero uno. Entonces, quiero mirar cómo lo procesa este número decimal. Aquí tenemos la cifra decimal. ¿Cómo lo procesa el computador? ¿A qué número corresponde? Entonces, en este caso correspondería al número uno multiplicado por... Entonces, tengo que contar primero desde el punto decimal hacia la izquierda. ¿Cuántos elementos hay? Hay tres. Entonces voy a empezar en dos a la dos. Entonces sería uno por dos a la dos. El siguiente es un cero por dos a la uno. El siguiente sería un cero por dos a la cero. Y ahí mismo, cuando paso a la parte decimal, que sería esta, voy a empezar ya con potencias negativas. Entonces, ahí sigo sumando más uno, que sería este primer uno, que está a la derecha del punto, multiplicado por dos a la menos uno. Luego, el cero me quedaría multiplicado por dos a la menos dos. Y así continúo. El siguiente sería el uno multiplicado por dos a la menos tres. Estos que tienen ceros no los voy a tener en cuenta para hacer la operación. Y estos unos, al multiplicarlos por esas potencias, voy a dejar simplemente las potencias. Entonces tengo este resultado es dos a la dos, que es cuatro, más dos a la menos uno. Aquí, este elemento, dos a la menos uno y más dos a la menos tres. Entonces, esta operación la vamos a hacer en la calculadora. Entonces, haciéndola en la calculadora, esta operación, entonces tendríamos, tenemos dos elevado a la dos, más dos a la menos uno, más dos elevado a la menos uno, y más dos elevado a la menos tres, más dos elevado a la menos tres. Y este es el número treinta y siete octavos, que equivale a cuatro seis veinticinco. Entonces tenemos el número treinta y siete octavos, que equivale a cuatro punto seis veinticinco. Entonces, así, esta cadena binaria, uno, cero, cero, punto, uno, cero, uno, es equivalente al número decimal treinta y siete octavos, o lo que es lo mismo, el número decimal cuatro punto seis veinticinco. Muy bien, entonces, ya hemos visto cómo pasar de una cadena binaria a un número decimal. Ahora, vamos a mirar cómo pasar de un número decimal a una cadena binaria. Entonces, para eso, vamos a mirar cómo pasar de una cadena decimal a modo binario. Entonces, para eso, voy a tomar también unos ejemplos, y esos ejemplos los voy a tomar dependiendo si son enteros, racionales o irracionales. Entonces, vamos a empezar primero con los más fáciles, que son los números enteros. Entonces, ejemplo. El primer ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el número ciento treinta y uno, que es un número entero. Entonces, para expresar el número ciento treinta y uno, entonces, para expresar el número ciento treinta y uno, lo voy a expresar como una cadena binaria. El número ciento treinta y uno, como una cadena binaria, procedemos de la siguiente forma. Voy a explicarlo de la manera clásica y luego lo reescribimos de una manera más comparte. Entonces, voy a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a explicar aquí con un diagrama. O sea, yo voy a tomar el número, que en este caso lo voy a llamar P, el número P, y lo voy a dividir entre dos. Siempre lo voy a dividir entre dos. ¿Por qué razón? Porque dos es la base. ¿Sí? Y entonces, al dividirlo entre dos, voy a obtener un cociente. Entonces, aquí voy a obtener un cociente y voy a obtener un residuo. Entonces, ese residuo es el que nosotros vamos a tener en cuenta para la expresión. ¿Y luego qué hago? Continúo con el cociente que me dio, lo sigo dividiendo entre dos y obtengo el residuo. El cociente y obtengo el residuo. ¿Por qué razón? Porque el residuo siempre va a ser un número menor al divisor, que en este caso es el dos. Entonces, si el residuo es un número positivo, sabemos que es un número natural y es menor que dos, entonces las únicas opciones que hay es que sea cero o es que sea uno. Y esa es la alternativa. Entonces, voy a tomar el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, cojo el número y lo que voy a hacer es dividirlo entre dos. Entonces, al dividirlo entre dos, el 131, a ustedes les da 131 entre dos, les da a 65. Y si 65 lo multiplican por dos, les da 130. A 131 les sobra uno. Entonces, ese va a ser el primer residuo. Este es el primer residuo que yo voy a tener en cuenta. Realizo el mismo proceso con el 65. Es decir, lo vuelvo a dividir entre dos. Al dividirlo entre dos, 65 les da 32. 32 multiplicado por dos da 64. ¿Y qué les está sobrando? Les está sobrando un uno. Y aquí tenemos otro residuo. Sigo el proceso. ¿Hasta cuándo sigo el proceso? Hasta que este cociente me quede en uno o en cero. En este caso va a quedar siempre en uno. Entonces, sigo el proceso. 32 dividido entre dos me da 16. Pero noten que aquí como el 32 es para, ya el residuo no me sobra. Es decir, me va a dar cero como residuo. Entonces, escribo el número cero. Y este va a ser el otro residuo que yo voy a tener en cuenta. Ahora, aquí divido entre dos. Y aquí me daría 8. Y el residuo también es cero. Entonces, ese cero es el que voy a tener en cuenta. Siempre voy a tener en cuenta son los residuos. Si sigo haciendo la división, entonces acá me quedaría 4. Y el residuo me da cero. Entonces, vamos a tener este cero. Y continuamos con el proceso. Es decir, que entonces continúo dividiendo entre dos. Aquí voy a obtener un dos. Y como el número es para, entonces el residuo es cero. La división es exacta al dividirla entre dos. Y continúo. Entonces, noten que esta ya es la última división. Y aquí, dos dividido entre dos, obtuve el uno. Entonces, ahí es donde ya termino. Obtengo el uno. Y uno por dos, dos, me da cero. Entonces, en la última división que ya obtuve el uno, entonces voy a tomar tanto el residuo como el cociente que me dio. Y ahora, ¿cómo queda la cadena pasándola de decimal a número binario? Entonces, ¿cómo va a quedar? El número que teníamos como decimal era el 131. ¿Y a qué va a ser equivalente en binario? Entonces, para escribir la cadena en binario, yo la voy a escribir de la siguiente forma. Entonces, voy a empezar es desde abajo hacia arriba. Es decir, en este sentido, este será el primer valor. Desde abajo hacia arriba. Les voy a colocar esta flecha así, para que lo recuerden, que va desde abajo hacia arriba. Y lo coloco ese número binario. Entonces, ¿quién sería? Empiezo con el uno. Luego siguen uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Luego seguiría un uno y otro uno. Es decir, finaliza con dos uno. Por lo tanto, el número 131 corresponde a la cadena binaria uno, doble cero, doble cero. Uno, cero, doble uno. Podemos comprobarlo. Voy a hacer la prueba. Entonces, ¿cómo hago la prueba? Pues cojo esta cadena binaria y la paso con base dos para pasarla a modo decimal. Entonces, para la prueba tengo que hacer al revés. Tomo la cadena binaria y la paso a decimal. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Tomo la cadena binaria, que sería uno. Contamos cuántos elementos hay. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, empiezo en dos a la siete. Entonces, me quedaría uno por dos a la siete. El cero por dos a la seis no tengo en cuenta. Cero por dos a la cinco tampoco. Cero por dos a la cuatro tampoco. Cero por dos a la tres tampoco. Cero por dos a la dos tampoco. Y entonces tengo en cuenta el siguiente, que sería uno por dos a la uno y más el otro uno, que es por dos a la cero. ¿Y esto me da cuánto? Uno por dos a la siete. Entonces, ¿cuánto es dos a la siete? Treinta y cinco, ciento veintiocho. Más uno por dos a la uno, dos. Y uno por dos a la cero, uno. Ciento veintiocho más dos, ciento treinta. Y más uno, resultado, ciento treinta. Por lo tanto, está bien desarrollado. Pero esta es la forma clásica. Ahora, vamos a expresarla esta forma de otra forma alternativa. La forma alternativa es la siguiente. Noten que yo lo que quiero hacer es dividir p entre dos. Ese número p entre dos. Entonces, yo ese número p dividido entre dos lo puedo expresar como el cociente más el residuo que es el que nosotros vamos a necesitar, que yo les había comentado, y ese residuo dividido entre dos. Entonces, si ustedes hacen estas operaciones, les sigue dando lo mismo. O sea, p medios es lo mismo que el cociente más el residuo dividido entre dos. Entonces, vamos a expresar la primera operación que hicimos. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que el ciento treinta y uno, lo voy a escribir por aquí con otro color. Entonces, tendríamos el ciento treinta y uno, lo vamos a dividir entre dos. Ese sería el nuestro p. Y entonces, ¿qué me da? Me da el cociente. Noten que el primer cociente que me dio fue sesenta y cinco. Entonces, ese me daba sesenta y cinco más. Luego tomo el residuo. Aquí simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que si el número que estaba dividiendo es impar, el residuo va a ser uno. Y entonces, aquí me quedaría uno dividido entre dos. Luego sigo repitiendo el proceso con el residuo. Es decir, copio nuevamente acá y lo divido entre dos. Sesenta y cinco entre dos, entonces me quedaría a treinta y dos, que sería el cociente. Y como el número que estaba dividiendo es impar, entonces, el residuo es uno. Y este sería dividido entre dos. Luego me quedaría el siguiente cociente que tomo, es el treinta y dos. Treinta y dos dividido entre dos, esto me da a dieciséis. Pero noten que aquí el treinta y dos ya es un número par. Por lo tanto, el residuo me daría cero. Cero lo divido entre dos. Luego en el siguiente tomo este otro cociente, que sería dieciséis, y continúo con el proceso. Dividiendo entre dos, me daría a ocho. El residuo sigue siendo cero, porque es un número par, dividido entre dos. Luego tomaría ese ocho, y esto me daría a cuatro, y tomamos el residuo, que me daría cero, por ser un número par, y esto dividido entre dos. Continúo con el cuatro, dividido entre dos, que me daría dos, más, como el cuatro es un número par, su residuo me daría cero, dividido entre dos, más, el último cociente sería el dos, dos dividido entre dos, me daría a uno, más el residuo, que me daría cero, dividido entre dos. Si ustedes quieren, pueden seguir el proceso, y el proceso continúa hasta dónde? Hasta este uno, que al dividirlo entre dos, decimos que no nos alcanza, ponemos un cero, y entonces, como el uno es impar, aquí me quedaría un uno, dividido entre dos. ¿Sí? Y entonces aquí, cuando lleguemos a este valor cero, significa que ya hemos terminado. ¿No? Y entonces ahora, ¿cómo saco la cadena, la cadena de ceros y unos? Entonces, la cadena de ceros y unos, lo que voy haciendo es tomando el residuo, es decir, de aquí tomo el uno, de acá tomo el uno, de aquí tomo el cero, de acá tomo el cero, de acá tomo el cero, de aquí tomo el cero, de acá también tomo el cero, y finalmente acá, tomamos el uno. ¿Y cómo la vamos a mirar la cadena? Pues la cadena la vamos a ver desde abajo hacia arriba. Entonces, desde aquí hacia arriba. Voy a hacer una flechita para escribir. Entonces, si yo la escribo, me quedaría uno, cero, 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 y continuamos hacia arriba, uno, uno, que ese es precisamente el número 131 que habíamos probado. Entonces, yo voy a mantenerme con este mecanismo de escribir así, el que está a la derecha. Bueno, ahora entonces vamos a tomar como siguiente ejemplo, ya miramos cómo pasa cualquier número entero a binario. Entonces, ahora vamos con los números racionales. Entonces, por ejemplo, el un medio, que es 0.5. Entonces, ¿cómo pasa? Entonces, ahora, para pasar un número. Entonces, aquí en este caso, pues decimal, ¿no? Un número decimal, que puede ser racional, o podría ser un número irracional. Entonces, para pasar un número racional o irracional al sistema binario, al sistema binario, se sigue el mismo proceso, el mismo proceso para la parte, para la parte entera. que es la parte entera del número. Lo que está el número a la izquierda del punto, del punto decimal. Entonces, pues obviamente, por ejemplo, si yo tengo el número 464.35, ¿quién es la parte entera de este número? Esta, 464. Entonces, lo que estoy diciendo es que con el 464 realizo el mismo procedimiento anterior, ¿no? que es dividir entre dos. Y, con la parte decimal, entonces acá, y con la parte decimal, que sería lo que está a la derecha del punto, y, con la parte decimal, el número a la derecha del punto se sigue el siguiente proceso. Entre paréntesis, voy a colocar el proceso que se sigue. ¿Qué es el proceso? Ya no dividir entre dos, sino multiplicando por dos. Ese va a ser el proceso que vamos a seguir. Un proceso inverso. Entonces, vamos a hacerlo con un par de ejemplos para que me completen. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el número un medio. Entonces, un medio es 0.5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar el número 0.5 y lo voy a multiplicar por 2. Entonces, al multiplicarlo por 2, esto me daría 1.0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese 1.0? Vamos a tomar la parte entera. Y tomo esa parte entera y esa parte entera es la que voy a sacar acá. Este primer elemento que me aparece aquí hace referencia a la potencia 2 a la menos 1. ¿Por qué razón 2 a la menos 1? Porque es multiplicado por 2 una vez. Es decir, que en proceso inverso sería multiplicar por 2 a la menos 1. Entonces, así, ¿y cuándo voy a finalizar? Cuando la parte decimal que yo tenga acá ya sea 0. Cuando ya sea 0, finaliza. Entonces, así, decimos que de la parte decimal a binario queda de la siguiente forma. El número que teníamos era un medio que es 0.5. En binario se lo expresaría como 0. Siempre vamos a expresarlo con 0. El número binario 0. y aquí voy a colocar un 1. Entonces, sería el número 0.1. 0.1 en decimal me daría este número. Podemos comprobarlo. Hagamos la prueba aquí. Prueba. ¿Cómo compruebo? Pues, paso el 0.1 en forma binaria. Es decir, este sería 1 multiplicado por 2 a la menos 1. y 1 multiplicado por 2 a la menos 1 con propiedades de potenciación es 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 pues es 0.5 el número que nosotros teníamos. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar el número vamos a pasar este número vamos a pasar a binario el número 19 sobre 32 19 sobre 32 en la calculadora les da 0.59975 entonces noten que ese es un número decimal finito. Entonces vamos a pasarlo a binario entonces ¿qué hago? Tomo el número decimal 0.59975 y lo multiplico por 2 al multiplicarlo por 2 me va a dar 1 punto 1875 ustedes pueden ir haciendo las operaciones ¿sí? Entonces voy a escribir con otro color porque es el número que necesito entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Este es el que lo voy a sacar acá porque este es el que me va a representar el 2 a la menos 1 listo y el resto que me quedó lo voy a colocar acá para de nuevo multiplicar entonces siempre empiezo con 0 0 punto y el resto que me quedó de decimales 1875 y vuelvo a multiplicar por 2 ¿hasta cuándo? hasta que me quede 0 en la parte de decimales entonces ¿qué me quedaría? 0 1875 multiplicado por 2 me da 0 punto 375 entonces lo que hago de aquí es sacar el primer elemento siempre va a ser el primer elemento va a ser o 1 o 0 entonces lo saco el 1 saqué el 0 y ahora con el resultado 0 375 vuelvo a hacer la operación entonces al multiplicar por 2 el resultado me da 0 punto 75 entonces como me dio un 0 aquí sacamos este 0 y continúo entonces continúo con el 0 punto 75 que me quedó lo vuelvo a multiplicar por 2 0 75 multiplicado por 2 me da 1 punto 5 entonces coloco el 1 punto 5 saco el 1 y dejo el 0 punto 5 y el 0 punto 5 lo multiplico por 2 y esto me daría 1 punto 0 y entonces como ya obtuve el 0 aquí finaliza ya que me dio 1 punto 0 0 5 por 2 me da 1 punto 0 exacto entonces ya como me dio 0 finaliza y entonces este sería el último valor ¿cómo hago para leer este resultado? para leer este resultado se lo lee desde arriba hacia abajo ¿sí? entonces por lo tanto este número 10 este número fraccionario 19 32 en el sistema decimal del sistema decimal voy a pasarlo a sistema binario entonces este número que tenía que era 19 sobre 32 al pasarlo a binario me queda escribo el número binario pero desde arriba hacia abajo recuerden pero que va un 0 punto porque es un número decimal en binario también entonces me quedaría 0 punto y la cadena la escribo 1 doble 0 doble 1 y este será el número 19 sobre 32 les queda a ustedes el ejercicio de que lo comprueben muy bien ahora como un ejercicio para que lo resuelvan ustedes van a pasar al sistema van a pasar al sistema binario entonces pasar a binario el número entonces van a pasar el número 13 sobre 40 que es el número 13 sobre 40 es 0 punto 3 25 entonces el número Gracias.